Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más a mi canal. Si eres nueva por aquí, yo soy Maya. Y en este canal encontrarás videos nuevos todos los martes y los viernes a las 8 de la noche. Y el día de hoy les traigo mi tercer haul de compras en el centro de Lima. Yo sé que este tipo de videos les gusta muchísimo, ya que quieren saber dónde es que compro las cositas, tal vez más baratas, o dónde encuentras así cosas súper curiosas por precios muy, muy, muy económicos. Así que en este video les voy a estar contando todas las cositas que me compré. Y como siempre les voy a estar dejando acá abajito en la cajita de información todas las direcciones para que ustedes puedan ir a estas tiendas. Así que vamos a comenzar. Y bueno, como ustedes ya saben, a mí me gusta mucho ir al centro de Lima, sobre todo a caminar y ver qué cositas curiosas encuentro. A veces sí voy con una lisita cuando tengo cosas importantes de comprar, pero esa vez simplemente fui a pasear a ver qué podía encontrar. Y créanme que me di muy buenas sorpresas. Y caminando por el Girón Andahuaylas, encontré una galería que se llama La Cochera. Y sinceramente nunca había entrado a esta galería. Y esta vez sí lo hice porque necesitaba comprarme una extensión para poder trabajar y cuando quiero conectar la secadora y esas cosas. Así que como estaba buscando una conexión de buena calidad, mi mamá me dijo que ahí podía encontrar distintos tipos. Así que entré a esa galería solo para buscar una extensión. Pero ahí nomás en la entrada había un puesto de pantuflas. Y si no me conocen, yo soy amante de las pantuflas. Me encanta andar en pantuflas todo el día, todo el tiempo. En mi casa tengo muchísimas pantuflas. Y sobre todo me encantan las que son así como que de algún personaje o de algún dibujito así bonito. De verdad sí soy amante de coleccionar pantuflas. Y vi estas hermosuras de aquí. O sea, díganme si no son la cosa más linda que hay. Y esas ya les había visto en una tienda, en un centro comercial por mi casa. Y sí estaban como que un poquito caras para mi gusto. Pero como me gustaban tanto, sí las quería comprar. Solo que venían como que en talla hasta la 39 o algo así. Y como ustedes saben, yo soy 40, así que no me quedó. Y como es pantufla, la idea es que te quede súper cómoda. Así que cuando la vi fue como que, uy, qué bonita. Pero dije, seguro no hay mita ahí. Entonces le pregunté al señor y me dijo, sí, tenemos hasta la 41. Y yo como que, 41. Y dije como que, ay, a ver, para probármela. Porque como son pantuflas, o sea, no tengo ningún problema que me quede grande. Y me quedaron perfectas. Están súper, súper bonitas. Bien, bien, bien esponjositas con su cuernito. Son unos unicornios preciosos. Y de verdad estaba buscando esas pantuflas hace mucho, mucho tiempo. Y ahí las conseguí. Y esas de aquí me costaron 40 soles. O sea, 40 soles menos de la mitad de lo que la había visto en otra tienda. Y esta la conseguí en comercial Edwin. Que queda en Girón, Andahuaylas, 955. Están 109, Galería, La Cochera. Así que ya saben ahí, igual abajo en la cajita de información les voy a dejar todo esto escrito. Y luego seguí caminando por Andahuaylas. Y ahí a la perfumería Diamante. Y ahí lo que me compré fue esta agua micelar de L'Oreal. Que de verdad me encanta, ya se me había terminado. Y pregunté como que en dos ciendas antes. Y no la tenían, así que yo estaba como que cruzando los dedos para poder conseguirla. Así que en esa perfumería Diamante la encontré. Y me costó 19.80. Estaba con mis halares buenísimas. Sobre todo para pieles que son sensibles. Ya que son súper fresquitas y no te irritan para nada la piel. Y esta queda en Girón, Andahuaylas, número 753. Cercado de Lima. Y bueno, ya que estaba en el centro de Lima. No podía dejar de visitar la tienda de carteras. Que me encanta y se las he mencionado en varios videos anteriormente. Esa tienda me gusta muchísimo. Porque trae carteras súper baratas. Pero preciosas, de verdad. El precio es muy, muy, muy económico. Para la calidad de esas carteras. Así que me di un saldito por esas tiendas. Y obviamente que tenía que salir con algo. Y me compré una cartera preciosa. Que ahorita se las voy a enseñar. Y es esta de aquí. Miren esta belleza. Es grande en comparación a las carteras que yo normalmente elijo. Y me gustan las carteras que son bien chiquitas y compactas. Pero sentí que ya necesitaba una más grandecita. Para poder meter más cosas a la hora de salir. Y me encantó sobre todo el color. Que es ese rosita que está muy de moda. Es ese color como nude. Pero que es medio rosita, clarito. Ay, de verdad me encanta, me encanta, me encanta. Pero lo mejor de esta cartera es que no viene sola esta. Sino vienen tres. Tres en uno. Así como lo pueden escuchar. Esto de aquí viene adentro de la grandota. Y es hermosa. Es súper chiquita. Así como me gustó. Y es por eso también que elegí esta cartera. Porque sí encontré la chiquitita del mismo color. Preciosa. Y te viene con su tirita. Para que tú la puedas colgar. Esta tira la puedes utilizar tanto en la grande como en esta chiquita. Y me encantó, me fascinó. Además que aunque se ve como que pequeñita. De verdad entran bastantes, bastantes cosas. Es bien amplia adentro. Y adentro tenemos la tercera carterita. Que la puedo usar ya sea como un monederito. O como un tarjetero. Ya tú puedes ver cómo la usas. Aquí puedes poner algunas cositas. Y súper bonita, súper práctica de llevar así. Y listo. Entonces dígame cómo no podía enamorarme de esa cartera. Está súper bonita el color, los detallitos. Y sobre todo que te vienen tres en una. Y esa me costó 70 soles. Y esa la compro en LP Carteras. Que te queda en Jirón, Miro, Quesada, 611, interior, 101, Lima. De verdad chicas, dense una vuelta por esta tienda. Porque tiene cosas increíbles. Y sobre todo a un precio muy, muy bueno. Y finalmente yendo como para Abancay. Decidí entrar a la tienda Alice. Yo sé que ya les he hablado de esa tienda en videos anteriores. Y les conté que mi experiencia no había sido muy buena. Así que dije, vamos a ir de nuevo a ver qué tal. Y para las que no conozcan Alice. Es una tienda que se encuentra dentro de la galería Tradiciones. Que queda exactamente en el Jirón, Cusco, 572. Es una tienda muy grande. Que tiene todo lo necesario para las chicas que amamos el maquillaje. Y también para las que están estudiando maquillaje. Ya que puedes encontrar distintas marcas originales. También maletas hermosas para maquillaje. Tienen así grandes, maletincitos con ruedas. Chiquitos que los puedes llevar en la mano. Yo me compré ahí mi maletín con el que yo trabajo. Y es este de aquí. Pero en realidad es solo una parte de mi maletín. Tiene tres cuerpos. Tiene este de ahí. Uno abajo que es un poquito más bajito. Y abajo tiene uno que es enorme. Que es como una cajuela. Para que tú puedas poner ya sea tu secadora, plancha, rizadora. O todos los instrumentos que tú tengas que llevar a la hora de trabajar. A mí me costó aproximadamente 400 soles. Pero sinceramente fue el lugar donde lo conseguí más cómodo. Porque antes de comprar mi maletín. Estuve averiguando en distintas tiendas. Y los precios eran súper súper elevados. Y no estaban tan bonitos como este que me compré. Así que de verdad los precios en Ali son súper súper buenos. Y de verdad tienen una gran variedad de maletines. Como les dije, tienen chiquitos. Tienen colores. Tal vez algunos con diseño. Con animal print. Unos más grandes. Dejan rueditas. Estoy segura que ahí vas a encontrar el maletín que tú buscas. De acuerdo a tus necesidades. Porque tienen muchísimos. Pero como les digo, Ali es una tienda que de verdad nunca te vas a aburrir de ir. Porque hay tantas, tantas cosas. Encuentras maquillaje. Encuentras cosas para el cabello. Pestañas. Brochas. Esponjas. Tal vez si te dedicas a lo que es depilación. También vas a encontrar un montón de cosas. Pero no solo los productos para hacer. Sino también como que los instrumentos. Vas a encontrar esos pomitos para vaciar tal vez el alcohol. El agua micelar. O tal vez los tarritos para poner algodón. Puedes encontrar muchísimas cosas. Pinza. Perfiladores de cejas. Todo lo que tú necesitas para estar hermosa. Y también para desarrollar súper súper bien tu trabajo. Así que esta vez fui y me quedé encantada. Con todas las cosas que había. Como ustedes ya saben, ahí yo también me compré mi paleta de Kylie. Porque tiene muchísimos productos que son de imitación. Pero de muy muy buena calidad. Como por ejemplo las paletas de Kylie. También ha traído paletas de Too Faced. Labiales de Huda. Labiales de Morphe. Tienen muchísimas marcas. También tienes los lip kits de Kylie. Muchas opciones dependiendo de tu gusto. Y también de tu bolsillo. Porque tienen precios súper económicos. Por ejemplo también tienen una gran variedad de los productos de Bogue. Y ahí también pueden conseguir esta base. Que yo se las he mencionado en varios Insta Stories. Que es la efecto total 6. Que me encanta porque tiene su tono amarillo. Así que nada. Les van a poder encontrar esta base. También tienen marcas como Maybelline. Como Jordana. Max Factor. Brochas de la marca Kala. Ah y también una de las cositas que más me encantó. Fue que habían paletas de labiales. Había una de la marca Essica. Y esta es perfecta para trabajar. Ya que no tienes que llevar todos tus labiales. Sino que con esa paleta. Ya tienes para maquillar a distintas personas. A veces algunas personas que les gustan más los labiales nude. Algunas que les gustan los labiales más oscuros. Con esa paleta ya puedes hacer feliz a tu clienta. Y como obviamente no podía salir con las manos vacías. Les voy a enseñar unas cositas de Maybelline. Que conseguí en Alice. Y primero es esta paleta de aquí. Que es la Master Contour en el tono 10. Que es Light to Medium. Esta paleta la he visto un montón. Pero aún no había podido probarla. Y me encanta porque tiene para hacer contour. Tiene rubor. Y tiene un iluminador. Así que tienes los tres en uno. Me parece perfecta para viajar. Luego tengo esta paletita de Maybelline. Con cuatro sombras. Que son súper brillositas. Y me encanta. Y esta en el tono 70. Copper Cheek. Y me pareció muy muy bonita la presentación. Porque vienen sombras que a mí me fascinan los colores. Como por ejemplo cobre, doradito. Uno que es como un marrón pero con destellitos. Y una súper clarita. Que puede servir de perfecto. Para iluminar tanto el ojo como también el rostro. Así que esta paleta también me pareció muy muy práctica. Y una cosa que debo confesarles. Es que me considero fanática de los videos de Rosie McMichael. Y ella siempre en sus tutoriales de maquillaje menciona este lápiz de ahí. Que es el Lasting Drama de Maybelline. Y dije no. Tengo que probarlo porque ya me dio mucha curiosidad. Dice que es el mejor lápiz negro que hay. Que pigmenta súper negrito. Que no se corre. Y que te dura increíble. Así que también tengo este de aquí para poder probarlo. Porque me mató la curiosidad sinceramente. Y finalmente tengo uno de los labiales. Que es el Vivid Matte Liquid. Este es en el tono 10 Nude Flash. Y me encanta primero el empaque. Porque es súper súper bonito. Y el color me encantó. Porque ustedes ya saben que yo soy de usar muchos nudes. Así que vamos a ver qué tal. Si es realmente mate. Aunque creo que estos son mate. Pero más a tercio pelado. O sea no completamente secos. Pero igual vamos a estar probando este labial. Así que ya saben chicas. Si quieren ver un tutorial utilizando ese maquillaje. Déjenmelo acá abajito escrito en los comentarios. Para yo poder hacer ese video. Y también les quería contar. Que sinceramente mi experiencia en Alice mejoró un montón. Ahora sí las chicas que atendían estaban súper amables. Cada que les preguntaba algo. Lo sacaba. Me lo mostraba. Y no como la vez anterior. Que sí fue bastante complicado. Que me pudieran hacer caso. Esa vez no pasó para nada eso. Estaban muy amables. Muy atentas. Enseñándome los productos. Explicándome para qué eran. Dándome algunas otras opciones. Así que me gustó un montón. Había regresado. Para no quedarme con esa mala impresión. Que me dio la primera vez. Así que les recomiendo que hagan eso. De verdad. Si es que ustedes han ido a Alice anteriormente. Y no les gustó mucho la experiencia. Regresen. Y van a ver que ahora está mucho mejor. Y también me cuentan acá abajito. En los comentarios. ¿Qué tal les fue? Y si mejoró la idea que tienen de Alice. Y bueno chicas. Hasta acá este video. Espero que les hayan gustado. Todos mis compras que he hecho en el centro de Lima. De verdad. Voy a estar regresando pronto. Porque me encanta ir al centro de Lima. A ver qué cositas hay. Y sobre todo ahora que ya se viene la Navidad. De verdad que sacan cosas increíbles. Y súper curiosas. Así que voy a estar dándome una vueltita por ahí. A ver qué hay. Pero sí. Tengan cuidado. Porque normalmente cuando vienen estas fechas. Los precios suben. Así que traten de ir ya prontito. Para que no agarren como que los precios. Muy 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 elevados. Si les gustó este video. No te olvides de darle like. Para así saber. Y hacer muchos más de estos videos. Tal vez que otras cositas les gustaría ver. No te olvides de suscribirte acá abajito a mi canal. Para seguir creciendo cada vez más rápido. Como siempre en la cajita de información. Les dejo todas mis redes sociales. Y también en la pantallita. Como por ejemplo Snapchat, Facebook, Instagram. Y mi correo de negocios. Por si quieres alguna cotización de maquillaje. O de clases de automaquillaje. Ahora sí. Ya me despido. Y nos estamos viendo el martes a las 8 con un nuevo video. Cuídense mucho. Chau.